Sale, loco de contento con su cargamento para la ciudad, sí, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad Piensa remediar la situación, el hogar que es toda su ilusión, sí Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita, voy a comprar Y alegre también su yegua va, al presentir que su cantar es todo un himno de alegría En esto les sorprende, la luz del día Y llegan al mercado, de la ciudad Pasa, la mañana entera, sin que nadie pueda Su carga comprará, ay, su carga comprará Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto De necesidad, ay, de necesidad Se oye este lamento por doquier En mi destichada borinquensí Y triste, el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino Que será de Borinquen, mi Dios querido Que será de mis hijos y de mi hogar Borinquen, la tierra del Edén La que al cantar, el gran Gautier Llamó la perla de los mares Ahora que tú te mueres, con tus pesares Déjame que te cante, yo también Yo también ¡Bien! 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 ¡Bien!